El Pleno del Ayuntamiento del EPE ha aprobado la moción de Izquierda Unida en defensa del derecho decidido de la mujer y por tanto en contra de la ley del aborto diseñada por el ministro Gallardo. Dos de los cediles del PP votaron a favor y siete se obtuvieron, lo que junto con los votos de la oposición permitió que la moción saliera adelante. El propio responsable de Izquierda Unida no se esperaba este resultado. Me sorprendió porque tuvieron una primera intervención en la que declararon que iban a votar en contra, pero bueno, hubo un cambio en el propio proceso plenario. Dos concejales del PP votaron a favor, al igual que el resto de la oposición. Hubo siete abstenciones, contando la abstención de uno de los concejales no adscritos y hubo tres votos en contra que lógicamente parece que están mirando más a lo que le espera en el cielo, si es que hay cielo. Ya el presidente del Partido Popular en Huelva había dejado entrever que la postura del partido en esta provincia con respecto a este tema era delicada y de hecho señaló sus dudas cuando el PP se abstuvo en una votación parecida en la Diputación Provincial. Indiscutiblemente la postura del presidente provincial es la misma, de hecho el propio presidente del gobierno ha dicho que se van a sentar a analizar el anteproyecto de ley, no hay que olvidar que es un anteproyecto de ley, que esta no es la ley definitiva. Bueno, yo le digo que yo aspiro a que haya consenso y que esté la voluntad de todos plasmada en esta ley. Pero este es un paso más, ya que en el Pleno se dejó libertad de voto a los ediles según conciencia y algunos la aprovecharon el impulsor de esta propuesta, espera que cunda el ejemplo y se extienda. Espero que el ejemplo del alcalde de Lepe redunde en el resto de la provincia, que Manuel Andrés González, anterior alcalde de Lepe, te deje voto libre al resto de sus concejales y concejalas, y que de ahí, si sirve para expandir al resto de la comunidad autónoma y al resto del país, pues lógicamente, bueno, lo agradeceremos. La polémica ley de Gallardón ya genera discrepancias abiertas dentro de las filas del PP y en Lepe esas heridas parecen más abiertas que en ningún otro sitio.